Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de fuerzas elásticas. Y ya mismo te leo el enunciado. Una caja de 30 kilogramos se encuentra apoyada en el piso sin rozamiento y unida a la pared delantera de un camión por medio de un resorte de constante elástica 60.000 newton por metro. En un momento cuando el camión está frenando con una aceleración de 6 metros sobre segundos al cuadrado, un operario dentro del camión ve que la caja está quieta respecto del piso del mismo. ¿Cómo se encuentra el resorte en ese momento? Comprimido 3 milímetros, comprimido 3 centímetros, estirado 3 milímetros, no se puede saber si está comprimido o estirado, estirado 3 metros, no está estirado ni comprimido. Es una situación muy inusual y yo sé que de entrada desconcierta. Te vas a sorprender vos mismo cuando veas lo sencillo que es este ejercicio. Entonces empecemos por mostrar un esquema que clarifique la situación. Ahí tenés el camión con la caja de 30 kilogramos unida con un resorte a la pared delantera del camión. El resorte tiene una constante elástica de 60.000 newton por metro. Es una barbaridad, es un resorte de paragolpes de ferrocarril eso. Y el camión está frenando en ese instante que nos interesa, no te olvides que la dinámica es una descripción de instantes. En ese instante que nos interesa el camión está frenando con una aceleración de 6 metros sobre segundos al cuadrado. Es una bruta frenada. Tenés una bruta frenada, un bruto resorte y una bruta caja de 30 kilogramos. Y además adentro del camión viaja un bruto, digo, un operario que lo que ve es que entre la caja y el piso del camión no hay deslizamiento. ¿Qué revela eso? Que la caja tiene la misma aceleración que el camión. O sea, 6 metros sobre segundos al cuadrado. Hagamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la caja? Su peso, el apoyo con el piso del camión y la fuerza elástica. Fijate que la fuerza elástica va a ir para un lado o para el otro dependiendo si el resorte está estirado o comprimido. Si está comprimido hace una fuerza hacia afuera del resorte, y si está estirado hace una fuerza hacia adentro del resorte. ¿Qué te parece? ¿Va a estar comprimido o estirado? Obvio, va a estar comprimido. Pero no importa, no hace falta que nos demos cuenta a priori de eso. El resultado nos lo va a decir. Entonces, supongamos que el resorte está comprimido y que hace una fuerza hacia afuera del resorte, en este caso hacia la izquierda. Y tomemos un sistema de referencia que también apunta hacia la izquierda, contrario a la velocidad del camión. Pero no importa eso, siempre los sistemas de referencia son arbitrarios. La ecuación de Newton que va a decir, la fuerza elástica igual a la masa por la aceleración. En nuestra predicción la fuerza elástica tiene la misma dirección y sentido que la aceleración. Y eso lo asegura la segunda ley de Newton. No se trata sólo de una igualdad numérica, una igualdad de módulos, se trata de una igualdad vectorial. Así que si la aceleración apunta hacia atrás del camión, la fuerza elástica también tiene que apuntar hacia atrás del camión. Y para hacer eso el resorte tiene que estar comprimido. ¿Qué me dice la ley de Hooke de esa misma fuerza elástica? Que es igual a la constante elástica por la deformación. En este caso ya sabemos que se trata de una compresión. Si igualamos esas dos ecuaciones tenemos que la masa por la aceleración es igual a la constante elástica por la deformación. De ahí despejamos, la deformación resulta ser igual a la masa por la aceleración dividido a la constante elástica. Metemos los numeritos, serían 30 kilogramos por 6 metros sobre segundos al cuadrado dividido 60.000 newton por metro. Y si hacemos la cuenta nos da que la deformación es 0,003 metros, o sea 3 milímetros. Comprimido 3 milímetros es justamente la respuesta A de las opciones que nos ofrecía el enunciado. Bueno, espero que te haya interesado. Es un muy bonito problema por la economía de datos que tiene. Por mi parte te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.